Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros, más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading, trading de criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, cómo elaborar un diario de trading, estrategias con Fibonacci y HMA, estrategias de trading con Heiken Ase, HMOKU y 11 estrategias de trading intradías. Dos ocho cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallardeinversión.com, tus datos de contacto, nombre y apellido y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Hace tres meses analizamos Aerodrome, Aerodrome Finance, en CoinGecko, fijaos que estaba por debajo de 0.08. Han pasado tres meses y ha multiplicado por 10. Lo tenemos en 0.83. En realidad porque acaba, yo diríamos que casi por 11 o por 12, porque estaría por debajo. Y decíamos que este chain descentralizado de la red base tiene muchísimo futuro. Y efectivamente, por 10, ¿vale? Por 10. La capitalización ahora mismo la tenemos, la circulante, unos 160 millones. La real, 677 millones. Es decir, hay unos 82, 812 millones de tokens. Vamos a la red. Aquí tenemos, aquí hay más. Nos dice que hay 933 millones de tokens aero. O sea que son más los que aparecen aquí. Aquí son 812, en realidad son 933, ¿vale? De los cuales, pues, digamos, en el sistema estaríamos unos 61%, o sea que unos 570 millones en Aerodrome, Voting, Scrow. Y el resto, pues, circulante, ¿vale? Bien, lo que no nos gusta es que, digamos, esta disparidad de criterios. En el sentido de decir, oye, aquí tengo 812. En el contrato inteligente, en la red base, aparece 933. Los holders, desde luego, van subiendo bastante. O sea, ya está un poquito más asentada. Hay unos 23.000 holders. Este es el contrato de la red base, 18 decimales. El nombre del token es aero. Ok. Ya está en Coinbase. Coinbase es el 86%. Vamos a ver. Es importante que esté en un exchange centralizado, ¿vale? Al final, las grandes ballenas no van a trabajar en el exchange descentralizado. Van a hacer cosas, pero pequeñitas. Las grandes ballenas trabajan en los exchange centralizados. ¿Por qué? Porque se van a hacer mucho más cómodos. Y más barato. ¿Vale? Es más cómodo, más barato. Mecanismos de liquidez están implementados y no tienen que hacer cosas raras. Pero bueno, este exchange descentralizado de la red base, pues, es de los primeros. Así que es fantástico, ¿vale? Pero fijamos que al final la liquidez del token está en Coinbase, ¿vale? El central trading al liquidity marketplace sobre base. O sea, elemento central de trading y de marketplace de liquidez. Perfecto. Aquí tenemos diferentes, ¿vale? Aquí tenemos diferentes, pues, yo inventos, el ecosistema, el fondo del ecosistema base con Aerodrome. O sea, a ver, todo lo que se desarrolle en base, la red base, creemos que va a desarrollarse estupendamente bien. ¿Por qué? Porque hay pasta, ¿vale? Esta es un sistema, Coinbase está, digamos, está ya, le cotiza en el Nasdaq, está controlado por el sistema, con lo cual le van a permitir, pues, hacer bastantes cosas. Entonces, aquí tenemos, ¿vale? El valor, los TVL, total valor Locked en Aerodrome son 356 millones. Muy bien. Pues, es una cantidad respetable. Aquí el swap, puedes hacer un montón de swap. Dentro tokens, aquí hay un montón. ¿Vale? 86 tokens, te conectas tu monedero. Y a vivir, ¿vale? Conexión de monedero. Te puedes conectar con el monedero Coinbase, ¿vale? El monedero Coinbase hay que empezar a tenerlo en cuenta. ¿Vale? El elemento de 3D central y el marketplace de liquidez sobre base. ¿Vale? Estable, low fees, incentivos de protocolo, posiciones líquidas. ¿Vale? Pulse sin permiso. Mecanismos antidilusión. O sea, que esto está muy bien pensado, ¿eh? Aquí tenemos 356. El trading anual, pues, 1.200 millones. FIIs, 16 millones. Activos usuarios, 33.000. ¿Vale? O sea, que el sitio, pues, a nosotros nos parece que está muy bien. ¿Vale? Todo lo que esté patrocinado por base va a ir bien. Va a ir bien. Eso no quiere decir que no tengamos subidas y bajas. Vemos aquí los pools de liquidez. Pues, aquí tenemos 72%. ¿Vale? Los de Coin y algunos son muy buenos. Ahora, aquí lo ideal sería hacer un pool de liquidez entre dos stablecoins. Pero, bueno, nos vale. ¿Vale? Pues, hay bastante pasta aquí metida en el pool. ¿Vale? Así que hay bastante pasta. Y, entonces, este es el gráfico. El gráfico que está en Coinbase. ¿Vale? Entonces, desde que salió, desde el 25... A partir del 25... Vamos a ver aquí el gráfico. A partir del 25 de febrero... Pues, ya empezó a petarlo. ¿Vale? Pasó de 0.9 a 0.09 a 0.90. O sea, que ha pegado la subidita. Entonces, ¿qué hacemos con esto? A ver, nosotros somos partidarios de que ahora se puede tomar beneficios sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos? Lo que haríamos sería mantener mientras se está subiendo. ¿Vale? Pero tiene aquí una especie de techo. Fijaos que tiene una especie de 3, 4, 5 máximos en la misma zona. Entonces, sería a lo mejor interesante tomar cierto beneficio. ¿Vale? Tenemos... Se ve mejor en línea. Fijaos como esto es una línea. No puedo pintarla. Pero aquí hay una línea de tendencia. Ahora pintaremos en el gráfico, en la carátula. Entonces, tomaríamos cierto nivel de beneficio. Esperaríamos a que bajase a la zona de los 0.60, 0.50 para volver a entrar. ¿Vale? Eso sería un poco nuestra idea. Otra posibilidad es dejarlo tranquilo y de momento está subiendo. Objetivos no nos ponemos ningún objetivo porque la verdad es que está potente. Quiero decir, está potente. Está ganando. Tiene punto de liquidez. Tiene pasta. O sea, quiere decir que tiene todo lo que le pedimos. ¿Vale? Pero bueno, ya lo analizamos en su momento. En diciembre le veíamos mucho potencial. Ha hecho un por 10. Puedes tomar beneficios tranquilamente. Esperar a que corrija la zona de 0.5. Corrija más o menos un 40% de la subida. Volver a entrar y esperar otro pump. Pues no sabemos hasta dónde. ¿Vale? Si no quieres hacer eso, pues te colocas una línea de tendencia muy sencillita. Y ya está. ¿Vale? Que una estos mínimos. Que una estos mínimos. Y mientras siga subiendo, luego las pondremos. Pues lo dejas tranquilo. ¿Vale? Pero tomar beneficios. Ahora mismo en un por 10 no está mal. Esperar a que caiga la zona de 0.50. 0.50. 0.55. Volver a entrar y seguir con ello. Pero proyecto fantástico. Tiene que consolidarse el tema de los tokens. Pero la idea para nosotros, cojonuda. Todo lo que se desarrolla en base. Chapó. ¿Vale? A lo mejor lo que hay que entrar es en Coinbase directamente. Aparte de estos tokens. Un abrazo y hasta siempre.